Una historia oculta para mi realidad Se camina en mis propias plazas No es fácil lo que tengo que contar Pero mi honor y mi patria Cartagena le han negado Su historia real de sufrimiento No son cientos, sino milenios Lo que existe sobre estos cimientos No se puede amar una ciudad Si no explora sus raíces ancestral Ante tanto mal, heredia revisar Flores para sus víctimas acá 486 no es la fecha Pero claro que festejo cuando mi ciudad fue hecha Pero tengamos claro que Tenemos miles de años de existencia Pedro de Heredia sin ninguna condolencia Mató a Cares ante toda indiferencia La historia la cambiaron para alguna conveniencia Pero su alma vive en mi como una resistencia La historia de la vida es ajena Le han negado su historia real de sufrimiento No son cientos, sino milenios Lo que existe sobre estos cimientos Venco Piojo, 1599 Primer pueblo libre de América Domingo Angola, 1680 Primera propuesta de paz Nicolás de Santa Rosa, 1713 Materializó el acuerdo de libertad Juan José Nieto Gil, 1861 Presidente negro de Colombia Pedro Romero, 1811 Bando de independencia de Cartagena José Prudencio Padilla, 1818 Liberó la batalla contra los españoles Fundación Rostro, 2016 Bando de la champeta como patrimonio inmaterial Cartagena Calamarín, miles de años antes de Cristo La heroica, mi sentir, reconstruyendo nuestra historia Cartagena le han negado su historia real De sufrimiento No son cientos, sino milenios Lo que existe sobre estos cimientos